Y mucha atención que la Fiscalía desmanteló una red que extorsionaba a los mismos reclusos quienes cobraban hasta por una celda. Varios guardianes del INPEP estarían involucrados. Ocho mujeres fueron capturadas, todas integrantes de una misma familia. Según la Fiscalía, Roger Díaz, alias El Jacique, venía desde hace dos años extorsionando a los 900 presos del patio 2 a cambio de beneficios como obtener una celda o recibir droga y otros materiales. Organizó desde el interior de la cárcel una actividad delincuencial tendiente a vender servicios que son deber del Estado para los cuidados de la libertad, como el uso de celdas, el uso de teléfono, la venta de comida. Y cómo recaudaba los dineros, a través de puntos de recaudo en el exterior. La investigación contra este hombre involucró a la familia que de acuerdo a la Fiscalía cobraba el recaudo de las extorsiones que se hacían en efectivo o consignaciones. Ocho mujeres fueron capturadas. Esta es la familia del cacique, es la esposa del cacique, es la mamá del cacique, es la que era la novia del cacique y la familia del cacique. Todo gira en torno a ocho mujeres, el cacique y un señor más. En 10 allanamientos hechos entre barrios de Bucaramanga, se logró encontrar 35 millones de pesos en efectivo, 25 millones más en joyas y varios documentos. Se encontraron el dinero, 35 millones de pesos en una casa, hay otro material, documentación, consignaciones, USB, que en estos momentos son motivo de investigación. A esta hora se procede a la extinción de dominio sobre varias propiedades de esta familia que suman más de 600 millones de pesos.